San Esteban, rey de Hungría, año 1038. Esto significa coronado. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría. Fue bautizado por San Alberto y tuvo la suerte de casarse con Gisela, la hermana del rey Enrique de Alemania, la cual influyó mucho en su vida. Valiente guerrero, muy buen organizador, logró derrotar en fuertes batallas a todos los que se querían oponer a que él gobernara la nación como le correspondía, pues era hijo del mandatario anterior. Corona papal, cuando ya había derrotado a todos aquellos que cuando él quiso propagar la religión por todo el país y acabar con la idolatría y las falsas religiones, se habían revolucionado contra él. Y cuando ya tuvo organizada la nación en varios obispados, envió al obispo principal, San Astrique, a Roma a obtener del papa Silvestre II que aprobara esos obispados y que le considera el título de rey. El sumo pontífice se alegró ante tantas buenas noticias y le envió una corona de oro, nombrándolo rey de Hungría. Y así, en el año 1000, fue coronado solemnemente por el enviado del papa como primer rey de aquel país. Gran amigo de la religión, el cariño del rey Esteban por la religión católica era inmenso y a los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto y hacía que sus súbditos lo imitaran en demostrar gran veneración. Su devoción por la Virgen María era extraordinaria, levantaba templos en su honor y la invocaba en todos los momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada diez pueblos debían construir un templo y que cada iglesia se encargaba de dotarla de ornamentos, libros, cálices y demás objetos necesarios para mantener el personal de los religiosos allá. Lo mismo lo hizo en Roma, su amor por los pobres. La cantidad de limosnas que este santo rey repartía era tan extraordinaria que la gente exclamaba, ahora sí se van a acabar los pobres. Él personalmente atendía con gran bondad a todas las gentes que llegaban a hablarle o pedirle favores, pero prefería siempre a los más pobres diciendo, ellos representan mejor a Jesucristo a quien yo quiero atender de manera especial. Dolorosa confusión. Para conocer mejor la terrible situación de los más necesitados, se disfrazaba de sencillo al bañil y salía de noche por las calles a repartir ayudas. Y una noche, al encontrarse con un enorme grupo de menesterosos, empezó a repartirle las monedas que llevaba, pero estos, incapaces de aguardar que les llegara cada uno el turno de recibir, se lanzaron encima, le quitaron el dinero y lo molieron a palos. Cuando se hubieran alejado, el santo se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle permitido ofrecer aquel sacrificio. Cuando narró esto en el palacio, los empleados celebraron con él aquella aventura, pero le aconsejaron que debían dar con más prudencia para evitar peligros. Él les dijo, una cosa sí me he propuesto, no negar jamás a una ayuda o un favor, si en mí existe la capacidad de hacerlo. Buen papá y buen ejemplo. A su hijo lo educó con todo esmero y para él dejó escritos unos bellos consejos, encomendando huir de impurezas, de orgullos, de ser paciente, muy generoso con los pobres y extremo y respetuoso con la santa iglesia católica. La gente, al ver tan admirable la práctica de la religión, exclamaba. El rey Esteban convierte más personas por sus buenos ejemplos que con sus leyes y palabras. Dolores finales. Dios para ponerlo a hacer llegar a una mayor santidad, permitió que en los últimos años Esteban tuviera que sufrir muchos padecimientos y uno de ellos fue que su hijo, el que tenía puestas todas sus esperanzas y al cual había formado muy bien, murió en una cacería, quedando el santo rey sin sucesor. Él exclamó, al saber tanta infausta noticia, el señor me lo dio, el señor me lo quitó. Bendito sea Dios, puesto esto fue su corazón, una pena inmensa para él. Los últimos años de su vida tuvo que padecer muy dolorosas enfermedades que le fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, el día de la asunción de la Virgen María al cielo, fiesta muy querida por él, expiró santamente. Desde entonces la nación de Hungría siempre había sido católica. A los 45 años de muerto, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo y en su sepulcro se obraron admirables milagros. Que nuestro Dios Todopoderoso nos envíe en el mundo muchos gobernantes que sepan, sean tan buenos católicos, tan generosos, con los necesitados, como fue el santo rey Esteban. Vamos a hacer la oración de este santo. Oración a San Esteban, rey de Hungría. Oh San Esteban, rey de Hungría, modelo de virtud y sabiduría, te imploramos en este día con humildes corazones. Como líder justo y piadoso, guiaste a tu pueblo hacia la fe y a la prosperidad, dejando un legado de amor y de compasión.